Cuando pierda todas las partidas Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebenen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me golpearé de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré 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 ¡Bravo!